El dirigente peledeísta y ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, no descarta que el partido revolucionario dominicano pueda estar detrás de las protestas contra el expresidente Leonel Fernández. Indicó que en sus gobiernos, el expresidente Fernández ha trabajado por defender la integridad del pueblo dominicano. Leonel Fernández defendió al pueblo dominicano del engaño, del uso incorrecto de la información que estaban dando los sectores interesados en dañar la imagen de Leonel Fernández, por un lado, pero sobre todo en dañar la imagen del país. Rojas Gómez fue entrevistado al participar en un conversatorio sobre la juventud, política y viviendas, auspiciada por el coordinador de la pastoral juvenil, padre Luis Rosario. Y decenas de personas vinculadas a movimientos sociales, cívicos y religiosos protestaron frente al Banco Central en rechazo a la reforma fiscal y otras situaciones que enfrenta el país, de las cuales responsabilizan a funcionarios del pasado gobierno. Tenemos directamente desde el Banco a Cris Lady Durán, quien nos trae todas las incidencias acontecidas allí. Adelante, buenas tardes, Cris Lady. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y como pueden notar, una amplia seguridad se apersonó durante toda la mañana en la explanada del Banco Central. Esto para prevenir cualquier situación anormal durante esta manifestación, aunque ellos mismos advirtieron que sería pacífica. Nos atamos la mano porque es que no tenemos otra alternativa para reclamar. Un kilométrico cordón policial femenino vigilaba a los manifestantes. Mientras, estos vociferaban diferentes consignas. Tres razones fundamentales motivaron esta protesta. La más fuerte, el hoyo fiscal. La primera razón es porque la reforma es precisamente encubrir a los delincuentes de este país. Lo segundo es a la no presencia del Fondo Monetario Internacional. Y en tercer lugar es por ustedes, los periodistas. En principio, todos se mantenían en un mismo escenario. Pero con el transcurrir de los minutos, comenzaron a caminar por toda la periferia de la entidad toancaria. También se movieron por otras vías, excediendo el permiso. Esto provocó, por supuesto, la obstrucción del tránsito e incluso llegaron a manifestarse frente al Palacio de la Policía Nacional. Allá no tienen una ayudita de 700 pesos nada más. ¿Y es suficiente por un mes? No, y no la ponen en el banco nada más. No se ven a juntar hasta tres meses juntos. Queremos decir no a la reforma fiscal. Queremos que no solo un grupito disfrute de lo que tiene el país. Mientras, en el mismo escenario, evangélicos intentaron depositar una ofrenda simbólica para encargar a Dios de la sanidad económica del país. Y los manifestantes advirtieron que estas mismas protestas continuarán en otras localidades del territorio nacional hasta tanto las autoridades escuchen sus reclamos. Esta es toda la información que yo tengo hasta este momento. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Cris Leidy. Entre tanto, el director general de Ética e Integridad Gubernamental, Marino Vinicio Castillo, atribuyó a fuertes intereses las protestas que son realizadas en contra del expresidente Leónel Fernández. Y como nos amplía Francis Zavala, el reconocido jurista calificó de preocupante la denuncia de amenaza de muerte contra la procuradora junto Gisela Cueto. Las protestas de los últimos días contra el expresidente Leónel Fernández son dirigidas por fuertes sectores y según Marino Vinicio Castillo, la General de Ética e Integridad Gubernamental van dirigidas a empañar la imagen del gobierno. Evidentemente es un interés poderoso. El presidente Danilo tiene posiciones muy firmes, muy serias sobre el trastorno. El presidente no está conforme, incluso en Cádiz, en su discurso magnífico lo dijo. Ustedes lo que nosotros fuimos embullados con promesas. El también reconocido jurista califica de preocupante la denuncia sobre alegada trama para asesinar a la procuradora junta Gisela Cueto, por parte del pedido en extradición de Iván Tineo. Por eso hay que verlo con mucha preocupación, porque es un fenómeno permanente. Se puede generalizar y permanecer largo tiempo y producirle grave daño al país. La magistrada es una heroína, es una anónima. La sociedad no tiene noticias siquiera de los méritos inmensos que tiene ese trabajo de ella. Vincio Castillo exhorta a las autoridades judiciales y policiales a proteger con mayor vigilancia a la juez Gisela Cueto, quien tiene a su cargo el caso de extradición del exgeneral Francisco Antonio Hiraldo, exjefe de operaciones de la DNCD. Francis Zavala, Noticias Telemicro. El Frente Amplio depositó este martes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 253.112 de la Reforma Tributaria promulgada por el presidente Danilo Medina por entender que genera una situación de desigualdad. Asegura que esta ley va en perjuicio de los consumidores y que protege actos de impunidad, destruyendo la confianza social en el sistema de derecho. Esta ley de reforma fiscal ha sido aprobada violentando una serie de preceptos constitucionales y por tanto nuestra organización, una organización comprometida con el esfuerzo por el fortalecimiento de la institucionalidad del país, viene a recurrir esta ley por medio al sometimiento de un recurso de inconstitucionalidad. Santana espera que los jueces del Tribunal Constitucional acojan el recurso que califica de alto interés para el país. El recurso fue recibido por el secretario de ese tribunal, Julio César Rojas Báez. El Frente Amplio dijo que las protestas escenificadas contra la reforma continuarán a partir de enero. Y el gobierno...